¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está muy perseguida Y más porque si no lo tienes completo A parte ya es muy difícil Porque si se le pierde Siempre lo traen sin el casco Lo traen sin la Sin la ametralladora Aquí lo bueno es que lo tenemos ya para abrirlo Vamos a proceder a cortar el empaque Para sacarlo del mismo Este es el Heavy Que en esta parte de De su armadura de entrenamiento Era parte del escuadrón dominó Ok Aquí como podemos ver Está amarillento pero Pero parece ser del mismo Del mismo traje Así que luego averiguamos Aquí está la tarjeta Del juego Aquí está Un link para Algo de internet La verdad no Nunca lo checo El dado Famosísimo Para el juego Su base Este no trae El instructivo Que todos traen Pero bueno Tengo Demasiados Ahí Que raro Que no lo traigan Pero Con que traigan La base Porque son Los ocupo mucho Estas bases A ver Pues bueno Aquí está la figura Ya En fin El cañón este También Muy pocos soldados Troopers Lo traen Muy pocos personajes De la serie Lo traen Así que Cuídanlo mucho Porque es Un poco difícil De conseguirlo Aquí está el casco Tiene por dentro Naranja Porque Este es Me imagino Que todo el traje Es Oh El casco Es amarillo Y el blanco Es la pintura Si lo tallamos Rezo A lo mejor Nos queda amarillo Así que Lo vamos a tratar Con cuidado A ver Vamos a sacar El personaje Tiene una liga Pero como Ya saben Tiene una liga Ya podrida Que ya no Esto sirve Lo vamos a sacar Aquí está el cañón Se supone que dispara Vamos a ver Como Dispara Ah ok Con este Venga su máquina Que se tira Rezo Cayó en el recipiente Del agua oxigenada Bueno Ya vimos Que así sirve Y sirve muy bien Vamos a guardar El cañón A ver A ver Ahí está Bueno Aquí está el personaje En sí Le voy a quitar Las ligas Que tiene Que quedaron Antes de que Se le peguen Para siempre Listo Bueno En sí El clon De hecho Es diferente A los demás Clones Que no tengo Aquí uno en la mano Es más grueso Este clon Las piernas Son más gruesas Se siente Hasta más pesado El mono Los brazos También son más gruesos A ver En cuanto a movilidad También se mueven Los brazos Hacia arriba Se mueven Los codos Y se le mueven Las muñecas La cintura Hacia los lados Gira Las piernas A otra Hacia adelante Y los codos Este no trae Movimiento En los tobillos Como otros Troopers Pero bueno La verdad Si está un poco Más grandecito Se me hace Más choncho El mono este Vamos a poner El casco El casco No es buena Bien Porque De por si Así eran En la caricatura Estaban muy grandes Pero digo A lo mejor Se le cae Si lo voltean Pero Con que alcance A taparle La cara Está bien Vamos a ponerle El cañón Lo debe de agarrar Lo debe de agarrar Bien Es que trae La mano Para agarrar Unas Blaster En las dos No trae Como los otros Troopers Que traen La mano Para agarrar Hacia abajo Pero bueno Ahorita Vamos a ver Si podemos Hacer Lo que La agarre De perdida Por hoy Tranquilización Pues Como que Se batalla Un poco Pero Pero bueno Ahí está No trae Para guardar El otro Blaster Le vamos A poner El casco Y su base Pues ahí está Este trooper Hasta ahorita Tenía Años Queriéndolo Conseguir Y ya pude Conseguirlo Otro Otra versión Y ya Por eso Me decidí Abrirlo Anduve buscándolo Abierto Pero la verdad Lo da muy caro Lo da muy caro Y ahorita Si ya lo tengo Repetido Pues para que Le movemos Este va A mi colección De troopers Abiertos Y que Los tengo Encajonados Porque Espero hacer Una repisa O un diorama Pronto Para ponerlos Todos No tengo tantos Han de ser Unos 200 Diferentes Yo creo Pero por lo pronto Lo vamos a guardar En la caja Con los demás Y Mientras terminamos Nuestros dioramas De 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 están en entrenamiento bueno por lo pronto aquí les dejo y gracias por ver el vídeo y luego voy a estar subiendo otros nos vemos